Muy bien, así llegaba Club Deportivo FAS como local en el estadio Arturo Simeón Magaña para recibir al equipo de Metapan, el equipo del profesor Agustín Castillo que habían empatado en los últimos dos partidos en la jornada 22 que habían empatado también en el partido de ida en el porte Calero Suárez con un Metapan que realizó variantes en su once titular Mauricio hizo modificaciones, dos modificaciones mientras que FAS se mantuvo con el once titular de la ida dando la pelea y aquí las primeras acciones cisneros los primeros avisos por la banda derecha a la que atacaba Metapan y eso se la iban a eliminar a Nicolás Muñoz por posición adelantada Bueno, mira, el inicio también del encuentro mostró a un equipo jaguar que intentó, que se acercó a la meta contraria no era obviamente lo pensado por parte del conjunto de Metapan e iban a tener estas opciones, este gol precisamente de David Antonio Rugamas El primer gol en el torneo de David Antonio Rugamas dio resultado pues la confianza que tuvo en él Erick Dozón Prado ponerlo titular en el partido de ida y en la vuelta confirmarlo a pesar que no marcó en la ida y ahora le resulta pues le da los resultados que necesita el equipo de FAS abre el marcador para darle tranquilidad en un primer tiempo con una asistencia de Guillermo Estradell, el argentino que había sido muy incisivo, había estado llegando había tenido también oportunidades en probar al marco pero no se le dieron y acá marca David Rugamas de 28 años el primer tanto sobre los primeros 45 minutos y el disgusto por parte de Agustín Castillo porque sabe que ahora tenía que sacar dos goles de ventaja otra jugada, acaba una asistencia por parte de Guillermo Estradell que iba en dirección a David Rugamas se la pierde y le queda libre al dorsal número 11 Dustin Corea que marca su sexto gol en este partido era de los llamados a aparecer también y lo hace de esa forma que le queda complicada a Rugamas luego se le encuentra Dustin Corea que no perdona y define venciendo al guardameta Oscar Pleites de 25 años era un 2 a 0 para el equipo de FAS bueno y vemos también el accionar de David Antonio Rugamas con ese recorte dejándole la opción a Dustin que entre de frente con fuerza y con la mejor opción para anotar el gol eso sabes porque ostorbó muy bien a Gerardo Irola en esa jugada Rugamas sabe que él ya no la puede concretar y pues termina de complicar a la llegada de Irola intentar defender para que le quedara libre a Dustin Corea bueno y Figueroa también que intentaba este cabezazo ya de Paulo Suárez en el segundo tiempo manejó a la contra trató de proponer y de sentenciar el conjunto de club deportivo FAS Ibsen pero le decía que no Oscar Pleites una buena corrida de lateral por ese sector y también el caso de Aymar ya con Montaño otra de las posibilidades este es el tercero hizo una de más Aymar en esa era de definirla como llegaba buen movimiento y la asistencia de Montaño perfecta cuando veía el recorrido de su compañero la reacción de Milton Molina el capitán de Metapan a tiempo para evitar el trasero en contra los cambios que realizó el profesor Agustín Castillo no le dieron resultado vimos que ingresó C.Paulo y Nicolás Fagundes para poder generar acá era la tarjeta roja por acumulación de Marías Moisés Mejía se iba pintado así con tarjeta roja sobre el final del encuentro al final definidas las llaves Mauricio Cortés para esa semana entre semana que se discute pues